Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera que anduve por ahí de van en van llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla pero yo no la recuerdo que anduve por ahí de van en van llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento. perdón, perdón, no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad lamentó contrariarla pero yo no la recuerdo perdón, 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 perdón Te recuerdo todavía, con la cara desvelada La ternura en la sonrisa, y el verano a tus espaldas Era casi de mañana, me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente, convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios, se vuelve salada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte, de brazos cruzados Todo el tiempo transcurrido, me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso, me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno, y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme, y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios, se vuelve salada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y yo me resigno a perderte, de brazos cruzados Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios, se vuelve salada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte, de brazos cruzados Y yo me resigno a perderte, de brazos cruzados Y yo me resigno a perderte, de brazos 두�iggza Y yo mil Skooko no puede olvidarte, mi bosque cruzado Y yo conozco a perderte, mi compañero Qué difícil es cuando las cosas no van bien, tú no estás feliz y eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo cada instante sin razón. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Hoy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me voy? Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy. Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas 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 Yo no sé qué le ha pasado Que le encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente no sostiene la mirada Como si temiera perecer por sus ojos delatadas ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa que eres siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Que al querer decir mi nombre Insegura titubea Y mis sueños me los rompe ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá borrado de su corazón? 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 y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Música Música Te recuerdo todavía Con la cara desvelada La ternura en la sonrisa Y el verano a tus espaldas Era casi de mañana Me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente Convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Te vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Todo el tiempo transcurrido Me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso Me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno Y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme Y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Mis ojos extrañan tu mirada Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve ensalada He sido dictada de la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Que difícil es Cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido La frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante Sin razón Qué difícil es Hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Así me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y me voy de tu lado Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú Me necesitas Me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tú me olvidas Tú me olvidas Ya por un tiempo Ya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Así me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y me voy de tu lado Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú Me necesitas Me necesitas Tiempo para saber Si me quieres Me olvidas Me olvidas La vida 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 Yo no sé qué le ha pasado que la encuentro pensativa ante todo indiferente preocupada y distraída Si la miro fijamente no sostiene la mirada como si temiera a perecer por sus ojos delatadas ¿Y quién puede ser si es que no soy yo quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo quien habrá podido darle más amor? ¿Y quién ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién ha podido darle más amor? No la siento como antes y en mis brazos y en mis brazos está inquieta una excusa tiene siempre cuando quiero retenerla ya son ya son muchas ocasiones que al querer decir mi nombre insegura titubea y mis sueños me los rompe ¿Y quién ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá borrado de su corazón si es que no soy yo? No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.